Con el gusto de saludarles su servidor Merlín de SMC Noticias México Internacional. El pasado 11 de septiembre, en la conferencia de prensa del gobernador del Estado de Oaxaca, el ingeniero Salomón Jara Cruz, una compañera periodista de El Heraldo, le realizó una pregunta muy interesante sobre la puesta en marcha de una reforma a la ley que se realizaron en el Congreso del Estado, en el cual tocan la figura del sicariato digital. En el que se presume que, pues bueno, vuelven a poner sobre la mesa algunos delitos que ya estaban fuera y que prácticamente ponen también sobre la palestra el trabajo de nosotros los periodistas de la libertad de prensa, la libertad de expresión. En este tenor, pues bueno, les presento cuál fue la respuesta del consejero jurídico del gobierno del Estado de Oaxaca, el licenciado Giovanni Vázquez Sagrero, y cuál fue la respuesta del gobernador del Estado. Pero su servidor no solamente se quedó en ello, sino que en un programa que realizó con los periodistas Raúl Castellanos y Alfredo Martínez de Aguilar, pues tuvimos la participación de la legisladora Aider Reyes Soto, quien comentó sobre este tema y que prácticamente aclaró, vamos a decir, cuál es en realidad el concepto de esta ley del sicariato digital, en el que prácticamente, pues bueno, no es como para preocupar al gremio periodístico o para ponerlo en alerta de que, pues por alguna cuestión que vaya a escribir, que se vaya a comentar, que se vaya a decir en un medio de comunicación, pues estemos terminando en la cárcel, como hace ya algunos ayeres, su servidor lo sufrió por parte de la ordenanza de un gobernador y que me mandó a prisión seis años, y bueno, cuatro años después, otro gobernador, pues me brindó la libertad, porque ahí está escrito, está el documento en el cual manifiesta, me pide disculpas, y en el cual manifiesta que jamás debía haber pesado la prisión, pero bueno, por eso es que surgió esta situación y es bastante interesante. Les dejo lo que dijo el consejero jurídico Giovanni y lo que dijo el gobernador y finalmente lo que aclaró prácticamente la legisladora. Gracias por su atención. Gracias, gobernador. Buenos días. Karina García, del Heraldo de México y de Oaxaca Sureste. Gobernador, hace aproximadamente dos semanas se aprobaron algunas reformas al Código Penal de aquí de nuestro Estado, entre ellas el castigo a la ejecución extrajudicial, pero también algo que llamó mucho la atención, el sicariato digital, en donde pues pareciera que pues nuevamente aparece lo que es la calumnia, las difamaciones, y pues bueno, se aprobó que el delito, pues se castigara con seis años de prisión a aquellos periodistas que de alguna forma calumnien, difamen y entre otras cosas a cualquier mujer política, candidata y otras más. Preguntarle, gobernador, en este caso pues existe preocupación en el gremio porque pareciera que se estuviera cortando la libertad de expresión. Preguntarle si su gobierno, usted hará alguna revisión, habrá algún veto a esta reforma que realizaron los diputados. La otra, estamos a la espera de que sea enviado por parte de los servicios parlamentarios. Esta reforma sí nos llamó la atención, lo que se aprobó por parte del Congreso y luego de que llegue al Ejecutivo para la continuación del proceso legislativo, ahí se tendrá la facultad de la revisión. Pero en ningún momento por parte de este gobierno, ha sido muy claro el gobernador en las indicaciones que ha dado, se podrá coartar el derecho a la libre expresión. Sobre todo un gobierno de izquierda no podría retroceder. Hay que recordar que esa fue una de las grandes reformas que se dio hace varios años cuando se encarcelaba a periodistas. Se eliminaron de los códigos penales, desde el federal y de las entidades, los delitos contra el honor, como se les llamaba. La calumnia, la difamación. Y se eliminaron justamente porque era un estilo o una forma de amordazar la libertad de prensa o la libertad de informar. Y tampoco se dejó al aire el tema porque hay que recordar que también la libertad de expresión tiene límites y eso es constitucional. Sin embargo, se considera que cuando se transgreda la libertad de expresión y se enfoquen de otra forma o hay alguna violación, entonces se pasa al Código Civil este tipo de sanciones. Y en el Código Civil es donde se establecen también ya lo que es la responsabilidad jurídica en su momento para que sea litigado en esos tribunales y no con el anatema de la privación de la libertad algún periodista, algún medio de comunicación. Entonces se pasa en lo que es el daño moral. En el daño moral es donde ya se empezaba o se ha establecido ahora en el Código Civil este tipo de sanciones. Pero vamos a hacer la revisión y a propósito de lo que comentas, a la espera de que sea o se llegue también por parte del Congreso del Estado y en los plazos que marca la legislación, hacer la valoración también si vemos o si se hará la valoración en la opinión jurídica si se atenta contra algún principio constitucional. Ya se tendrá por parte del Gobernador la indicación, pero se hará el análisis propio dentro de las facultades para darle cuenta también al señor Gobernador. Pero te adelanto, Karina, o les adelanto. Prohibido prohibir. No podemos vetar a nadie. Ahí están los, estos señores de, ¿cómo le llaman? Invierno. Priista. El Piñero. La Garrapata. Y todos estos que digan lo que digan. Tienen derecho a opinar, pero nosotros tenemos también derecho a la réplica y no tenemos por qué penalizar, encarcelar. ¿Qué comenten? Si no lo hacían con Murat, con los demás gobernantes, pues era porque tenían privilegios. Ya después vamos a informar cómo venía la Garrapata a su historia. Ya con más calma. Igual que el Piñero. Para que vean, el Piñero nunca sacaba nada en contra de Murat. Cuando fui a las mesas regionales que hacemos, porque nosotros íbamos a cabo de las mesas regionales de seguridad para la construcción de la paz y la seguridad en nuestro estado, que son 15, me tocó ir a Loma Bonita, que es una de las regiones, es Tuxtepe, Loma Bonita. Y la zona militar ahí nos invita para que hagamos la reunión. El Piñero decía que yo bajé en helicóptero allá en Loma Bonita y pues no, no hago uso del helicóptero. Estoy yendo a las comunidades, lo hago por tierra, lo hago como siempre y lo acostumbro a hacer. Entonces, sí, voy a México, a veces me voy en carretera, a veces me voy en avión comercial. Y, por cierto, estuve en el informe de mi amigo Julio Menchaca, pero me regresé en carretera y me da tiempo organizar y hablar por teléfono con varios secretarios, secretarias y seguir atendiendo temas que nos interesan a nosotros. Entonces, no habrá ningún veto. Y quiero ver cómo viene, pero no se preocupe. Nuestros amigos de los medios de comunicación deben hacer su trabajo sin que se les coarte su derecho a expresar su opinión. Esto es lo que podemos decir. La diputada ha generado ruido también, ha metido ruido la aprobación del tipo de delito del sicariato digital. ¿Nos puede explicar? Claro, claro que sí. Bueno, yo presenté una iniciativa que reforma el Código Penal en el capítulo que corresponde a la violencia en razón de género. Donde la violencia en razón de género ya es un delito establecido en el Código Penal. Lo único que nosotros, bueno, que de mi parte propuse fue el hecho de que fuera un agravante del delito la violencia mediática o digital. Pero primero tendría que estar establecido que hay violencia política para que pueda configurarse que es de ese tipo. ¿Me explico? Es decir, tiene que coincidir con lo que ya está establecido previamente y que es algo de carácter nacional de lo que la definición a lo que es violencia política en razón de género. Solamente si fuera así, bueno, recae en esto. ¿Por qué digital? Porque tenemos que reconocer, de hecho, aquí lo estamos haciendo en este momento, que el uso de las plataformas, de las redes, son lo que prevalece ya como medio de información. Ya no es el papel, ya no es la televisión, ya ahora son los medios digitales, las plataformas. ¿Tiene Facebook? Sí. No se trata de regularlo. No se trata de regularlo también. ¿Y Facebook? También. ¿Y todo? Todo. Sí, claro. Son herramientas no necesarias, sino indispensables. Sí, también todas. Lo digo porque es una forma de comunicarse. Tenemos que comunicarlo, de hecho estamos obligados a hacerlo. ¿No lo han hackeado? Ya, ya, ya. Bueno, han intentado hackear mi Facebook muchas veces, pero no lo han logrado. Bueno, me acabo de explicar. Esto es una parte. Por otro lado, la diputada Lisa Rollo, que también es presidente de la Comisión de Justicia, presentó la iniciativa donde habla de la penalización del sicariato digital. Así es. Este término es un concepto que sale desde el mismo Instituto Nacional Electoral, no es algo que se inventó aquí. Claro. Es algo que sale del Instituto Nacional Electoral ante precisamente cómo se define. El sicariato digital se define como una contratación de perfiles falsos o verdaderos que se dedican a atacar de manera sistemática la reputación de las personas para dañar, con el objetivo claro, con el objetivo claro, ahí debe de quedar eso, de dañar en su, en una carrera política. ¿No? Esto sí sucede. O personal incluso. Claro, se compran, se compran alfas de voz. Así es. Eso es a lo que le referimos con el sicariato digital. Esa es la parte negativa de todo este tema de la tecnología en redes. Exactamente. No tiene que ver con el tema de la libertad de expresión porque ese es un derecho ya establecido. O sea, no podemos nosotros... Inalienarle. Claro, no podemos contravenir con eso. Cuando se menciona el hecho de que se calumnie, se difame, se menciona que es con el objeto de dañar... Hay una pregunta y eso es cómo se aprueba. ¿Cómo se aprueba? Pues sí, digo, vamos, ¿cómo puede uno probar que alguien está haciendo sicariato en contra de X, Z o Y? Bueno, uno es el contenido, es decir, ¿qué contenido? Los términos utilizados. Así es. Y se puede ubicar en la dirección IP. De hecho, ese es el tema. Nosotros ya tuvimos un acercamiento, por ejemplo, con el gerente de políticas públicas y gubernamentales de meta, que es meta lo que abarca Facebook, lo que abarca WhatsApp, lo que abarca Instagram y lo que abarca Treads. Vino a Oaxaca a reunirse con nosotras ya aprobada esta iniciativa para ponerse a la disposición a ver cómo coordinar esfuerzos. ¿Por qué? Porque precisamente la autoridad, aquí respondo porque también nosotras establecemos la ley pero necesitamos saber cómo se va a implementar. Entonces, si se hace una denuncia, precisamente la misma fiscalía pide a la policía cibernética esta investigación. Hay una forma de contactar inmediatamente a la plataforma y la plataforma tiene que responder, revisa, verifica y puede ubicar datos, puede ubicar muchas cosas, muchas cosas. Puede ubicar muchas cosas y la verdad esto es un cambio positivo. ¿Por qué? Porque, a ver, tampoco se puede permitir que se transforme y se dañe la vida de las personas y se violen. Esto no quiere, porque esa no es libertad de expresión. No, eso es otra cosa. Eso es lo contrario. Esa es otra cosa. Libertad de expresión es el ejercicio periodístico, es responsable y que además tiene nombre y apellido, ¿no? Sí, claro. Puedan criticar la actividad de alguien. Por supuesto. Perjetivo, veraz, elementos, reales. Creo que hay mucha diferencia y cuando yo me refería a la violencia política digital. Yo creo que yo les invitaría a quienes puedan tener alguna duda respecto a esto que puedan revisar el dictamen. Nosotros, por supuesto, que también estamos sujetas a que sabemos que hay un derecho de veto del Ejecutivo, pues vamos a esperar que lo revisen, que emitan una opinión, que lo vean. Naturalmente, pues en el caso de la propuesta mía, como ya existe la violencia política, lo único que estamos poniendo es que la violencia política digital. ¿Cuál es la diferencia? Es muy diferente que juzguen, supongamos, a una mujer que está en el ámbito político, que la juzguen por su trabajo, no los resultados, o por algo evidente, tangible. Eso, pues, se tiene que decir si así se quiere decir, si es una definición del periodismo que se haga. Claro. Pero es muy diferente que digan que ella tiene ese cargo porque se dice que es novia de tal. eso es violencia política y si lo hacen en un medio, entonces, eso es lo que ya sancionamos. Claro. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo, que eso ya trata de dañar y trata de hacer una violencia a través de difamar, de calumniar. Perdón que lo diga, pero a veces esa frontera es compleja, ¿no? Es compleja, pero ahí tienen que entrar varias autoridades a actuar para definir si existió o no, o sea, no se trata de que porque un periodista simplemente quiere emitir una crítica, ya, no, de ninguna forma, de hecho, pues, nosotros sabemos que tenemos que tener la piel gruesa, no la piel sensible, tenemos que saber, pues, de alguna forma, hay cosas que pueden... Que están sujetos al escrutinio público, válido, legítimo. Es parte del deber de una persona pública, y si estás siendo diputada o diputada, si eres funcionario o funcionaria, si estás en un partido político, si eres activista y estás en lo público, es parte de las cosas a las que tú sabes que también debes de responder y lo que hay que aclararse clara y lo que no, bueno, pero también hay una frontera, como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno, la paz. Y la conservación de los dientes. Oiga, qué gusto conversar con usted. Gracias. Esperamos que podamos... Siga atendiendo amablemente nuestras invitaciones. con la fecha y sobre todo ahora que ya esté atendiendo los temas del Distrito 13. A sus órdenes. Y revise su agenda para que celebremos sus cumpleaños. También revisa tu agenda, hermano, para que Cornelio nos haga el favor de invitar a Marcelo Ebrard, ahorita que tiene licencia. No, pero que no va a ser Secretario de Economía. Sí, pero ya pidió licencia en el Senado. Bueno, puede venir a Oaxaca, le gusta Oaxaca. Pero empezaron a haber críticas por allí y todo eso. Y ya platicaba yo con él hace tres días, hace cuatro días, en algunas cuestiones que se van a manejar y pues decíamos que es por tal, que tú deje que critique. ¿Cuál es el problema? Qué bueno. Ya no hablamos con ella de la reforma judicial y después nos dejamos para otra ocasión. Muy bien. Sí, claro, un gusto. Porque todo eso hoy precisamente está en el levantero. En el gran levante. excelente. Por favor, ¿para qué sirves? Excelente. Bueno, hoy me di el agasajo de escuchar a una verdadera legisladora. Yo regularmente abro y cierro el programa y luego los comentarios que hago, como siempre les he dicho a mis hermanos y desde que iniciamos va a quedar la mira. ¿Y cierren la broma? ¿No? Abre y cierre y cobra las comisiones. ¿Qué leen? No, no es broma. Es broma. Pero desde el gobierno, ¿verdad? Muchos me dicen que piensan que yo gano una millonada porque yo estoy asignado a presidencia de la República de la Comisión de la Comisión de los hermanos? Bueno, vas a... Pero ya va a salir de... ¿Cómo se llama el que está en la... Jesús Cuevas. ¿Jesús Andrés? Jesús Andrés Cuevas. ¿Es lo más? ¿Se va a quedar o lo más ha cambiado? Los primeros... Me parece que los primeros 15 días por el primer mes van a continuar porque él está llevando ahorita la agenda de la Presidente Léctrica. que en la invitación de las redes de la Michelle Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training Time Leonor Garreni Producciones Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos interactivos La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar Conéctate con La pura crema punto net Roncamos porque podemos Aire Es mundial Aire Es mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training Time Leonor Garreni Producciones Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos interactivos La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar Conéctate con La pura crema punto net Roncamos porque podemos Aire Es mundial